Familia, miren, esta cajita mezclada tiene 60 piezas que vienen así, productos y accesorios para nuestro cabello, como estas bandas elásticas, hebillas, eso también es una colombina de bandas elásticas y además trae unos accesorios para el cabello para la época de Navidad, que le salen bastante económicos tenerlos desde ya para cuando llegue esta época tenerlos listos y adelantársele a todos los demás, familia.